Segundo bloque de información, el ministro de gobierno Carlos Romero señaló que desplazarán en Santa Cruz 3.000 efectivos del orden durante los días de carnaval. La policía contará con dispositivos de innovación para que los efectivos y los grupos didácticos puedan brindar mayor seguridad en Santa Cruz, en la cual se tiene previsto el desplazamiento de 3.000 efectivos policiales para los tres días de carnaval. La fase operacional en nuestra capital fundamentalmente se concentra en las jornadas del sábado 2 de marzo, oportunidad en la que se llevará adelante el corzo para mayores. El domingo 3, lunes 4 y martes 5, que cierra con el carnaval de antaño en el casco viejo en la zona de la calle Vallevian. Los dispositivos de innovación que está incorporando el comando departamental de Santa Cruz tienen que ver con la instalación de ocho centros de reacción inmediata y que son dispositivos especiales para atender cualquier situación de salvaguarda o emergencia. Para el cumplimiento de este plan vamos a utilizar 3.000 efectivos distribuidos en los diferentes turnos y de acuerdo al requerimiento, sin contar el personal que se encuentra a pronte, en disteza, a disposición frente a cualquier emergencia que pueda suscitarse durante la celebración del carnaval. See ya.